Los 10 aviones presidenciales más caros y lujosos del mundo. Número 10. AYLA-IASINIL 96-300, Rusia. Nada menos que cuatro motores Aviat Vigatel PS90 Turbo de doble eje, son los que incorpora la obra maestra de Vladimir Putin, alabándola así como el primer avión de fuselaje más grande en la Unión Soviética. 200 millones de dólares fueron suficientes para otorgar al presidente ruso, un medio de transporte con una alta calidad de sistemas de navegación y de satélites, para mantenerlo a salvo junto a los 262 posibles acompañantes que se pueden acomodar junto a él. Número 9. AIRBUS A340-313, Alemania. El negro, rojo y oro se funden sobre el blanco en una verdadera belleza alemana de 248 millones de dólares. Conocido también como el Conrad Adenauer, fue testigo de buenas obras, ya que se utilizó para ayudar a evacuar a los ciudadanos libios en peligro durante 2011. Potencia y precisión son las principales características de este avión que tiene capacidad para 143 pasajeros que pueden disfrutar de habitaciones. Número 8. Boeing 777-300ER, Bangladesh. Bangladesh no brilla por su pomposo estilo de vida, pero este Boeing rompe con las normas establecidas poniéndose en cabeza con 260 millones de dólares. Un bi-reactor de primera categoría que se unió a la flota elitista de Biman Bangladesh Airlines en 2011. Sus asientos reciben a grandes clases de negocios y economía, donde se celebran importantes reuniones. Número 7. AIRBUS A340-600, Jordania. Casi 76 metros de avión son los que transportan al líder de Jordania de aquí para allá, con un valor de 275 millones de dólares. Una ventaja de esta aeronave es su equipación. Cuenta con la tecnología más moderna y ofrece un ahorro de combustible importante. Es uno de los más seguros de su clase y tiene un alcance máximo de 14.630,8 kilómetros, con cuatro motores ligeros excelentes. Número 6. Boeing 747-400, Japón. Lo simple y propio de la tradición japonesa se dejó de lado al construir el Boeing 747-400 de 280 millones de dólares. Formó parte de la colección de aeronaves Japan Airlines Hall, destacando por sus 916 kilómetros por hora y un alcance total de 12.300 kilómetros. Pero no solo por esto, sino también por una maravillosa aerodinámica con winglets integrados, cuatro impresionantes motores, sistematización automática y una cabina totalmente equipada para dos pilotos. Número 5. Boeing 767, Zimbabue. Robert Mugabe y recibió numerosas críticas por los 285 millones que desembolsó, en un magnífico ejemplar que simboliza la unión con el pueblo a través de la bandera nacional. Un Boeing que fue el elegido para que el presidente cubra sus bases en apoyo a las rayas roja, amarilla, verde y negra. Número 4. Boeing 747-200B, Estados Unidos. La grandiosidad es algo que no puede faltar cuando hablamos del presidente de los Estados Unidos, y menos si se trata de un vehículo para importantes asuntos de negocio. Por eso este avión de 300 millones de dólares pertenece a una generación todavía más fuerte que su antecesor. Aunque Donald Trump no lo va a usar en su mandato, ya que decidió en usar su propio avión privado, como vamos a ver a continuación. Número 3. Boeing 757-200, Donald Trump. Este avión privado con un precio de 325 millones de dólares, ha sido lujosamente personalizado y reformado para adaptarse al estilo de Donald Trump, en su nuevo mandato como presidente de los Estados Unidos. El avión cuenta con un dormitorio privado con una enorme televisión de pantalla plana y oficina. El baño privado está apto para la realeza, con una ducha circular, el lavado y grifos chapados en oro. Número 2. Airbus A380, Arabia Saudí. Abdallah bin Abdelazizm, el que fuera príncipe de Arabia Saudí hasta su muerte, compró su propio hotel 5 estrellas transportador. Esta pieza de maquinaria moderna costó a su majestad la friolera de 500 millones de dólares por un diseño totalmente personalizado y una fastuosidad casi inalcanzable. Está equipado de tal forma que se podría vivir en él y tiene una capacidad para 800 pasajeros. Número 2. Boeing 747, Arabia Saudí. Entre los distinguidos ejemplares de los peces gordos de Arabia Saudita, se podría decir que éste se lleva la palma en ostentosidad. El rey Abdu ya no se conformaba con poco, por eso convirtió su Boeing 747 en un palacio volador de 520 millones de dólares. Otros líderes no llegaron tan lejos como él. Hasta el punto de rebosar de pomposas decoraciones unos interiores que incluían una fuente real para saciar su deseo por lo extravagante. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, suscríbete al canal para ver más vídeos. ¡Gracias!